Hey, hey, hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos nuevamente a un video más. El día de hoy creo que van a verme un poco con tos, que he estado enfermo, ya pasaron las fiestas y la verdad es que me enfermé antes de todo, de todas las fiestas, claro. Pero ya voy saliendo, perdonen si, bueno, tos o cualquier cosa así. Bueno, sigamos con el video. Ustedes me habían estado escribiendo acerca de que les mostrara mi escritorio. Un escritorio siempre es muy importante para todos nosotros que creamos arte porque, pues, es prácticamente nuestro espacio de trabajo. Principalmente para dibujo, para tura, para ilustración, para lo que quieras, necesitamos un buen escritorio. Yo antes tenía un escritorio en otro lado, aquí en la casa, y estaba un poquito más chiquito. Y recientemente que me mudé de nuevo acá, me acostumbré a tener un escritorio un poco más extenso. Y me di cuenta que me daba muchísimas libertades respecto a mi trabajo, bueno, a mi obra, prácticamente a dibujos y a muchas otras cosas. Me hice fanático de los escritorios grandes, pero me decidí a hacer un escritorio un poco más grande. Aquí en esta casa tenía un escritorio que les voy a mostrar, que era prácticamente este que tenemos aquí. Es un escritorio que he tenido desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que me gusta mucho porque, pues, lo tuve desde niño. Y aquí, pues, prácticamente empecé a dibujar o a pintar. Y la verdad es que me gusta mucho. Y junto a él, le hice toda esta parte que tenemos aquí, que es mi zona de trabajo. También en este año, me decidí comprar una nueva computadora. ¿Por qué mi computadora que tenemos aquí? No, pues, como que ya no era suficiente. Es una computadora MacBook del 2012. Y la verdad es que había empezado como a querer editar en 4K y a hacer otras cosas, como animación, realidad aumentada y muchísimas cosas. Y la verdad es que mi computadora, pues, como que se calentaba mucho ya y no me estaba sirviendo del todo. Y me desesperaba demasiado. Que he de decir que, la verdad es que en ese aspecto, soy muy desesperado. Quiero que todo esté como rápido en cuanto a las computadoras. Y es un poco laborioso o frustrante que las computadoras no reaccionen como uno quiere. Entonces, por eso decidí comprar esta nueva computadora. Esta computadora es una Mac Mini M2 con 250 GB. La verdad es que no quise comprar una más grande porque también es más costosa. Y decidí comprar un SSD para conectárselo. Y la verdad es que me ha funcionado todo. Yo como que ordeno todos mis archivos aquí. Y la computadora trata de tenerla libre. Solamente con los programas que estoy utilizando, que es Premiere y cosas por el estilo. Y Live y todo esto para audio. Entonces, la verdad es que ha sido una buena computadora. Y también perdonen por todo el desorden. Porque he estado trabajando muchísimo. Y también que he estado enfermo. Pues, he estado como en muchas cosas. Y también me decidí a hacerlo en este momento. Porque, pues sí, es también como normal que nuestro espacio de trabajo, cuando estamos trabajando, esté desordenado. Miren, aquí tengo pinceles, pinceles para óleo, mis acuarelas por acá, el trabajo que estoy haciendo, un godete. Entonces, pues es muy, muy normal. Y creo que es importante decirlo. Porque también no hay que romantizar tanto el orden y cosas por el estilo. Porque creo que en algunas ocasiones, si romantizamos demasiado el orden, no podemos trabajar a gusto. Si no está ordenado el lugar. Y eso es muy importante. Bueno, lo he estado viviendo muchísimo. Y la verdad es que, pues sí, cuando estamos trabajando hay un desorden en el lugar de trabajo. Porque principalmente lo que importa es la obra. No dónde la estás haciendo. Creo que es algo que he estado aprendiendo. Pero, ¿ustedes qué opinan? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Y, bueno, sigamos. Aquí también tenemos unos monitores. Porque si no lo saben, también hago un poquito de música. También aquí tenemos un micrófono. Y este Circuit Reading, que también lo estoy empezando a aprender a utilizar. Está un poco difícil. Pero, bueno, es casi, casi como una caja de ritmos. Y de este lado, pues tenemos mi mouse. Mi teclado para la compu. De este lado tenemos algunas otras cosas que son para el reading. Y este micrófono que regularmente lo he estado utilizando para hacer mis reels y mis shorts de aquí de YouTube. Y se me facilitó tener un micrófono de bobina. Entonces, es mucho mejor que uno normal. De este lado también tenemos una, pues una organizadora. Aquí tengo algunas cosillas. Como pilas y cosas para las cámaras que utilizo. También acá mi disco duro. Y algunas otras memorias para las cámaras. Aquí tenemos cargadores. Y cosas por el estilo, ¿no? También aquí tenemos mi iPad. Por este lado tenemos también la zona en donde trabajo mis dibujos regularmente. Porque, bueno, principalmente está cerca de la, pues de la luz natural, ¿no? Aunque también algunas veces necesito la luz de lámparas y cosas por el estilo. Entonces, aquí tenemos todo esto. Pues, básicamente un estudio de artista. Entonces, pues como estamos trabajando. Tenemos que tener los lápices, el lava para las acuarelas y cosas por el estilo. De este lado también tengo, pues este, ¿cómo se llama? Como un portapinceles lápices que utilizo regularmente. Una de las cosas también que me gusta muchísimo son las plantitas. Entonces, también como que trato de tener algunas plantitas. También ahí afuera tengo todas de esas son mías. Que son como una adicción un poquito. Entonces, me gusta tenerlas como algo natural. Y me siento bien, ¿no? Al cuidarlas y al tenerlas. De este lado también tengo unas. Y muchas miniaturas que son varios juguetes que tenía de niño. Algunas otras cosillas. Una martini que, si no han probado ese martini, asti. Pruébenlo. Está riquísimo. Es una delicia. Que también no suelo tomar mucho, pero me gusta tomar algunas cosas que son ricas, ¿no? Ustedes entenderán. Y, pues también, más plantitas. Tengo mi caballete bebé. Son para algunas pinturillas que tengo que hacer chiquillas. Y algunos solventes. O cosas que utilizo para pintar. Que en este caso es barniz a mar. Esto regularmente no lo tengo aquí. Pero como he estado pintando demasiado también. Lo he decidido, pues, dejar, ¿no? En este pequeño lugar. Y aquí también tenemos esta cajita de óleos. Esta caja de óleos la acabo de comprar. Y acabo de cambiar mis óleos aquí. Porque se me hace como más sencillo. Creo que hice un short sobre eso. Y la verdad es que estoy contento con ella. Esta no va a ir aquí. Va a ir acá arriba. Porque, pues sí. Son como acomodables. Entonces ahí tengo algunas cosillas. También, si se fijan. Soy muy, muy fanático de las miniaturas. Entonces, tengo muchísimas miniaturas. Me gustan mucho. Estas repisas también las puse. Especiales. Las ligé y todo. Para que se vean bonitas las cosas que colecciono. Y me gusta tenerlas ahí. Que la verdad, como que me siento bien al tenerlas. Y también son algunas cosas que tengo de muchísimos años. Algunas cosas que son de viajes que he hecho. Como este casco que tenemos aquí. Es de mi intercambio cuando fui a Italia. Entonces lo compré cuando fui a la ciudad de Roma. Algunas cosas que son de Chiapas. Estas piedritas son de la playa de Puerto Ricanat. Y algunas otras cosillas. La verdad, son muy de coleccionar como objetos de lugares. A los que he ido y a los que me han gustado estar. Entonces, pues sí. Tengo muchísimas cosas por el estilo. Bueno, no quise hacer un video así muy, muy extenso. Porque, en realidad, lo que me gusta de mi espacio. Es que yo me siento a gusto con él. Me gusta trabajar aquí. Me siento relajado al trabajar aquí. Y, pues como les digo, no importa tanto el lugar. Si no lo que estés haciendo. Entonces, creo que no es muy, muy relevante que les comparta como todo lo que tengo pieza por pieza. Sino más bien lo que hago. Y es lo que me gusta compartirles. Lo que hago en mi espacio. No como todas las obras, los consejos que les doy. Y todo eso. Creo que es lo más importante. Y, bueno, más que nada también un espacio es en donde debes de estar tranquilo. No importa cómo esté, dónde esté. Ni qué es lo que estés haciendo en otro momento en él. Sino lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto fue muy, muy rápido. Porque ustedes me lo pidieron. Entonces, también, si quieren que haga un video en específico acerca de alguna cosa, me lo pueden decir. Yo regularmente también estoy leyendo todos sus comentarios que me dejan. Cuando puedo también los respondo. Si no los he respondido, por favor, perdónenme. Porque, en realidad, no lo respondo porque no quiera. Sino porque estoy trabajando. Estoy dibujando, estoy pintando, estoy haciendo fotos. O estoy haciendo un poquito de música. O estoy haciendo otras cosas. No es porque no lo quiera. Si no es porque, pues sí, estoy haciendo lo que me gusta, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias. También les quiero compartir. Creo que no les compartí este pequeño burrito que tenemos aquí. También este fue un presente de mi hermano. Entonces, sí, está padre y lo tenemos aquí. Entonces, ahora sí. Espero que les haya gustado el video. Dejen un like si les gustó. Y yo voy a seguir trabajando. Vaya, no nos quiere terminar esa ilustración que tenemos ahí. Y también quiero empezar a editar, pues, algunos videos para ustedes. Entonces, nos vemos. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por comentar. Por compartir. Y nos estaremos viendo en otro video. Ya saben que yo les deseo mucha, mucha, mucha buena vibra. Muchos buenos trazos. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!